Estamos en los mejores lugares nacionales de pocos, bases de pocos. No sé qué es lo que debemos de verlos en el espejo de Ciudad de México. Pues si no se hace nada, como hasta el momento veo, que no han hecho lo que hacemos en la ciudad, corren el riesgo. Al final, aquí en el caso del cuarto, ¿cuánto de estas cabellas se van a ver? Los que llegan ya en la primera, al menos han detectado una nueva serie, que es mayor, la comunidad de la Argentina. ¿Qué institución nos han tirado? Son las mismas, exactamente las mismas procedimientos que estamos haciendo de siempre. Nada más acuérdense que tenemos herramientas importantes, que esas nos han ayudado mucho. Están en la orden de quien quiera, que no las quieran aceptar. ¿Se han relajado las medidas? No, para nada. Estoy muy contento con el operativo Redus, que cumple con su obligación. Es más, se ponen la camiseta y trabajan de más. ¿Alcalde? No se teme un rebrote, no se teme un rebrote con las contras. En Mazatlán no. Vamos a seguir, y si vemos que crece, bueno, pues entramos más fuerte. ¿Cómo, qué acciones se tomaría en Mazatlán? ¿Qué información tiene? No lo tengo información todavía. Oí que venía un cierto número de vacunas para Mazatlán, pero para la gente que está en la primera fila, en los hospitales, ¿no? ¿Qué acciones se tomaría en alcalde si ataló en rebrote? ¿Qué acciones se tomaría? No, no, pues eso lo esperaré. Ya estamos preparados para evitar que eso se vea. Alcalde, el tema de servicios públicos, perdón, pero hay muchas partes, muchas colonias y muchas avenidas que están sin luz en el alumbrado público. ¿Cuándo van a resolver este problema? Estamos, tenemos mil solicitudes de lampas. Por alguna razón no se le han surtido, a lo mejor porque estamos a fin de año, pero ya se está resolviendo este caso. ¿Se van a resolver en los siguientes días ya? Sí, en los mil solicitudes vamos a hacer. ¿Y la basura ya está? Está normal. Gracias. Gracias.